El ex dirigente del partido revolucionario institucional en Cozumel, Ruperto Guriguti Abarrientos y ex subsecretario del ayuntamiento en Cozumel, fue bajado de rango en el organigrama del gobierno municipal. De acuerdo a esto, los líderes de Colonia opinaron al respecto y entre otras cosas mencionaron que la decisión que tomó el alcalde fue acertada porque este funcionario no hacía nada y solo es un lastre al igual que cientos de personas que supuestamente trabajan para el ayuntamiento. Pues sí, a lo mejor este entre sus tonterías, el presidente municipal entre sus tonterías, entre sus locuras, se dio cuenta de que hay gente que no sirve para nada en el ayuntamiento. Y qué bueno que el presidente municipal haya tomado cárcel junto y andes sacando a los que en realidad no trabajan. Efectivamente se dedicaba a pasear, a ir a los restaurantes, a comer y es lo único que hacía, por eso estaba engordando. Es bueno que lo que está haciendo el presidente municipal sea para beneficio de sus trabajadores. Pues al que no hace nada, pues se le tiene que degradar, se le baja. Y esa persona se ve que no hace absolutamente nada y es una persona que simplemente absorbe un suelo que otros lo necesitan, que quieren trabajar de verdad. La verdad es una vergüenza para él porque fue secretario, no sé qué fue del PRI, y ahora lo degradan a un empleado normal. Ese es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso porque la cara muy bien que trae ella, ahora ya la va a traer inclinada. Bueno, definitivamente yo creo que es un cambio muy bueno, muy bueno. Y en realidad pues hay mucha gente que también está en el municipio que en realidad no hace nada, simplemente está cobrando un sueldo. Para Promovisión, Jorge Cupul. Imágenes, Fernando Mis. Gracias. Gracias.